Música Bien amigos, estamos de regreso en este Tribunal de la Tarde y ahora vamos a tener en nuestra audiencia a la doctora Alexandra Itches, quien es psiquiatra general y de enlace y además especialista en adicciones. Vamos a conversar con ella sobre temas relacionados al autismo a propósito de que el sábado 2 de abril pasado se conmemoró el Día Mundial del Autismo. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y en consideración para seguir hablando de este tema del cual no podemos cansarnos ni agotarnos porque esto no es cuestión de un día. Ciertamente, como bien expusiste, el día 2 de abril, desde hace ya un par de años, es tomado como el Día Mundial de la Concienciación en pro, en este caso, del autismo. El autismo que es una condición más que nada, no cae en la categoría o la hemos tratado de comprender fuera de la categoría de enfermedad porque es algo que nace con el individuo y muere con él. O sea, es una condición permanente en la cual hay un trastorno del neurodesarrollo. O sea, empieza a dar sus principales manifestaciones en los primeros años de la infancia, aunque hay unos casos particulares en donde hasta que el niño no tiene entre 5, 7 y quizás alguito más de años, no es tomado en cuenta como un elemento importante. ¿Por qué? Porque pasa la sintomatología en los primeros años desapercibida, muy justificada quizás, por la no conciencia o la no sabiduría de los padres de entender que está pasando algo especial. ¿Por qué? Porque en este caso, uno de los principales síntomas o signos o señales de los niños autistas es que tienen una dificultad para lo que es la comunicación, el comunicarse, el interaccionar con el entorno. Y aquí es donde están regularmente ausentes, no conectan visualmente, tienen una hipersensibilidad a lo que son los ruidos, los sonidos, pueden no hablar y ya incluso no se habla tampoco de autismo per se, sino espectro autista. O sea, que dentro de la misma condición hay diferentes niveles del padecimiento. Una de las preocupaciones, Alexandra, de los padres con niños que puedan estar dentro de ese espectro autista es el tema de la funcionabilidad de su vida. ¿Cuáles serían esas pautas, esas recomendaciones, esas orientaciones? Algo importante es que lamentablemente nosotros no tenemos un programa académico estructurado que sea de uso y manejo institucional y público. Y ahí viene dado la conclusión de que en ocasiones dicen, sí, él tiene esa condición, pero es muy inteligente en tal cosa, porque no significa de que su coeficiente intelectual esté tomado o comprometido en la mayoría de los casos, sino que dependiendo inclusive del espectro en el que él esté, en el nivel en el que él esté, van a ser las funcionabilidades o habilidades cognitivas e intelectuales que este niño, que al final se convierta en un adulto, pueda tener. Tenemos, si nos vamos a ejemplos puntuales para que la población se recree, hay genios incluso que están dentro del espectro autista, hay grandes músicos, en este caso como Mozart, que estaba dentro de este espectro, hay artistas en este momento, que los cuales en algún momento han dicho que están dentro de ese espectro, muchos deportistas, Messi entra también dentro de ese grupo, y si te fijas son muy funcionales y son muy exitosos en otros aspectos, pero ¿cuál es el detalle? Que cuando no tenemos esas instituciones que nos puedan orientar a temprana edad, ¿cómo tú, como padre, sabes cuáles son las habilidades que tu niño pueda desarrollar? Entonces, estamos un poquito ahí frenados. De hecho, en el día de hoy estaba junto a unas damas pegadas amorosamente a la sociedad. Lo poco que le ofrece la sociedad, se lo ofrece hasta los 12 años y es un poco difícil. Doctora Hiches, tenemos estadística de la población autista en la República Dominicana y de un otro orden, ¿los autistas tienen escuelas especiales, colegios especiales, o pueden desarrollar su normalidad con los demás niños? Mira, no tenemos escuelas especiales. Sí hay algunos centros, centros en este caso, que ofrecen de manera institucional lo que son algunos programas terapéuticos, pero como te dije, solamente hasta un límite de 12 años. Resulta que tenemos una gran demanda de lo que es esto. ¿Por qué? Porque por medio de la tecnología y por medio de las redes y la comunicación, los padres ya están teniendo un poquito más de conciencia respecto a los signos y señales que pueden tomar en cuenta cuando nace un niño y no empieza este a manifestarlo. Pero, ¿qué ocurre? No hay institución. Ahora mismo nuestro gobierno ha anunciado que va, en este caso, a crear unas aulas especiales, pero resulta que la atención para el niño autista, en este caso, es una atención individual y personalizada. O sea, yo no sé cuáles son los parámetros que están tomando para tener la intención de crear aulas colectivas cuando son niños inclusive que son muy sensibles a los ruidos, que son sensibles a la luz, que son sensibles a ciertas cosas y no sé cómo lo van a poner dentro de un mismo entorno con otros niños, quizás con condiciones o con grados más altos o más bajos de la condición misma del niño. Hay centros y tenemos inclusive algunas fundaciones que han intentado mantener viva lo que es la atención al niño o al paciente con autismo, pero resulta que son insostenibles. Son insostenibles porque no todas cuentan con una colaboración que sea digna por parte del Estado, es lo primero. Y segundo, tampoco la mayoría de esos niños cuentan con los recursos a largo plazo sus familiares para mantener un tratamiento o un seguimiento que le permita un desarrollo adecuado. Doctora, ¿cuáles, diríamos, son los principales síntomas que identifican inmediatamente para que un padre determine cuando un niño es autista? Uno. Y dos, ¿cómo corregir, cómo sobrellevar ese estrés ambiental que se da en el entorno, valga la redundancia, de los niños que padecen de autismo? Mira, primero tenemos que hablar de las causas por las cuales un niño puede nacer autista, puede nacer con esta condición. Hay condiciones genéticas, hay condiciones ambientales y hay expresores propios de la idiosincrasia en este caso o de la respuesta del organismo, del físico del mismo niño. Pero tenemos que tener en cuenta que inmediatamente el niño empieza entre los 18, 24 meses, el año y medio, dos años, donde tiene que tener un desempeño de algunas habilidades y no empieza a tenerla, pues entonces debe de llamar la atención. El no contacto visual, a la hora de los llamados, de los comandos, de tratar de llamar la atención del niño, sonidos que pueden resultar repetitivos, tú notas una irritabilidad al momento o a la hora de que el niño tiene algún tipo de estímulo específico. Son niños que aunque empiezan a caminar como en un tiempo similar a quizás sus hermanitos o quizás los otros hijos que tiene esta madre, es un niño que muestra cierta torpeza para el desarrollo de algunas habilidades, algunas destrezas motoras, empiezan con movimientos estereotipados, como un ejemplo, la de arse de un lado hacia otro, tienen el atesoramiento, o sea, como dicen los padres, se la cogen como una misma cosa, ejemplo, una almohadita, no la suelta cuando tú intentas quitársela, el niño puede tener una conducta irritativa o agresiva, tienden a señalar, no verbalizar, porque uno de los problemas básicos del niño autista, por no decir el primordial, es la no competitividad para comunicarse de la manera correcta. Ahora bien, son niños que cuando encuentran ese punto de apoyo o de comodidad o de confort, tú ves que se quedan ahí, no interactúan con el medio ambiente o con los otros niños o le da mucha dificultad, tienden a tener conflictos cuando pertenecen a un espectro que quizás ahora también se menciona mucho lo que es el síndrome de Asperger que es una de las variantes por no decir o por no decir uno de los niveles del espectro autista en donde este sí puede ser altamente funcional y tener habilidades y destrezas, pero siempre con una de esas sintomatologías o señales aunque sea en una manifestación mínima. Hablar contigo siempre es una delicia porque podemos abordar diferentes temas y quiero que en este momento hablemos un poquito sobre esta joya de calendario, soy más que un diagnóstico, hablemos de este aporte que haces y cómo podemos obtenerlo porque la verdad que es una tremenda joya, es para compartir. Mira, más que un calendario yo quise ponerle cara a lo que son las condiciones o las enfermedades en salud mental y por cierto la foto de este mes es una foto maravillosa de un niño llamado Emanuel que en una de las fotos ahí está solo y en otra con sus padres un niño con autismo y cada mes es un diagnóstico cada mes es un diagnóstico yo me quise poner de ejemplo en donde estamos tratando el trastorno excesivo compulsivo la depresión la fibromialgia es un calendario en donde define la enfermedad las principales señales que hacer y realmente una forma de quitar el estigma más que nada de que entiendan de que son condiciones los demás las demás personas primero que no nos vean a los psiquiatras como un elemento de amenaza segundo que entiendan que son condiciones como la hipertensión como la diabetes como cualquier otra cosa y tercero apoyar tratar de apoyar a todas las personas que se dieron involucradas en esto porque déjenme decirle que ustedes saben que la atención médico-psiquiátrica y neurológica no es cubierta por los seguros médicos entonces ni la medicación tampoco ni los tratamientos y estamos hablando si habláramos de Manuel que su tratamiento entre terapias y atenciones médicas puede oscilar fácilmente entre los 40 y 60 mil pesos al mes y donde está el salario básico donde está el salario mínimo de la población entonces es muy es muy cuesta arriba es muy doloroso porque siempre uno de los padres tiene que abandonar el trabajo para quedarse a cuidar a este niño y poderle servir de sostener los primeros años pueden conseguir el calendario va aquí en mi consultorio entrar a la página pero de igual forma lo van a encontrar en algunos lugares quiero pedir porque muchas muchas personas me han dicho doctora sí pero ya estamos en abril esto no es cuestión de un mes esto es cuestión de que usted colabore y entienda y lea y lo tenga y no necesariamente le pongamos un día cada una de estas condiciones tenemos a joana que es una compradora compulsiva tenemos esquizofrenia sí 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 aparte de que es una sí trastorno del sueño tenemos ahí dice la licenciada Basti que inclusive es bioanalista o sea son personas comunes y corrientes tenemos ahí a alguien con una esquizofrenia tenemos a un paciente con trastorno de ansiedad después más adelante solamente Mildred te puedo decir para mí fue un sabor agridulce el ver que tenemos tantas personas que pueden volverse aliadas en estas iniciativas y realmente el apoyo se vuelve muy puesta arriba pero con la satisfacción y la gratitud de que sabemos que vamos a empezar a romper estigma y a tumbar un poco de esas paredes que hace que las personas no estén incluidas socialmente bien bien doctora muchas felicitaciones por este aporte doctora volviendo al tema del autismo hay cuál es la génesis realmente hay algún comportamiento en el proceso del embarazo o es o sea cuál es la raíz si se ha demostrado que cuando si se ha demostrado bueno pueden haber condiciones genéticas porque cuando tú vienes de una familia en donde se ha manifestado lo que es la presencia de esta condición hay más posibilidades de que cualquier otro miembro de la familia pues la vaya a tener pero si se ha demostrado en estudios muy particulares que la afectación de la madre o la exposición de la madre a ciertos ambientes a ciertas sustancias o el padecimiento de algunas enfermedades en particular puede influir de manera directa en esas primeras semanas que son determinantes para lo que es el desarrollo del feto y más cuando le toca en las semanas que le toca al aparato en este caso al aparato nervioso o al sistema nervioso centrado me gustaría preguntarte algo que va divorciado del tema del calendario más que soy más que un diagnóstico y el tema del autismo y es porque he estado en estos días pensando mucho con relación a todo lo que son las redes sociales de manera particular ya esa adicción y esa búsqueda y hago lo que sea para yo tener un like o sea violo incluso esa si es que existe aún de lo que debe ser el límite de mi vida privada y mi vida pública de por ejemplo un influencer lo que es capaz de responder para tener una de convertirse en viral hasta hablar hasta de los como la forma de los labios genitales de su esposa y compararlo ¿no? para poner solamente un ejemplo de actualidad ¿pudiera pensarse ya en algún tipo de vamos a decir de trastorno por aquello del nivel de la Olify también bueno porque ahí se lleva a buscar promoción y los hombres también no pero me refiero es ya pero más popular las mujeres bueno porque estamos en sociedad machista son más bocadas no no son las más machistas pero el tema es hasta que si se puede hablar de una patología o de algún trastorno el que sea capaz de hacer cualquier aspecto decir cualquier cosa para yo tener un like esta cultura del like mira tenemos que verla desde dos ángulos totalmente diferentes sin hacer particularidad a ningún hecho sino al tema de la preferencia o la necesidad interiosa de los likes ya se está describiendo de lo que son algunas una especie esta adicción que puede tener alguien hacia lo que son las redes sociales ya la adicción a las redes sociales está y también está definido lo que son las adicciones específicas a estas redes sociales que te exponen y te idolatran y te colocan en una posición de observación y de vanagloria ejemplo whatsapp puedo mencionar esta que es un medio de comunicación muy usado el tiktok o sea son redes sociales que de una u otra manera el que se expone tiene la gratificación entre comillas de ser observado vanagloriado y quizás en su momento halagado por el resto pero esta es una pregunta que es para mesa redonda cuál es el objetivo ahora también se ha tomado muy en cuenta el beneficio económico que las redes sociales pueden estar traduciendo y no hay una medida con que vaya directamente proporcionar al daño o a la laceración emocional que tú puedes mismo provocarte pero también provocarle a los otros en esa necesidad imperiosa que tú tienes de tener ese like para poder tener o la vanagloria o la observación o la admiración por parte del resto y también combinada con aquella otra parte que no es más que un medio y un acceso rápido a aquello que tú deseas que tú en este caso estás aspirando está también la peligrosidad que representa la misma adicción a las plataformas a los celulares porque vemos con mucha frecuencia personas que están conduciendo un vehículo y están metidos en el celular esto incluso muchos provocando muchísimos accidentes y por ejemplo claro y también y también las alteraciones propias ejemplo de provoca mucho trastorno del sueño porque porque las personas llegan y duran altas horas de la noche conectado a un dispositivo yo me puse a hacer un análisis puro y simple de la cantidad de accidentes automovilísticos que ocurren en las primeras horas de la mañana y antes de yo pensar de que fue algo fortuito yo siempre me pregunto pero ¿habrá dormido bien? esta persona no estará en un estado de conciencia alterado que lo hizo no ver ese vehículo que iba enfrente porque si ustedes se fijan los principales accidentes que hay en las principales horas de la mañana son accidentes como que tú no la encuentras lógica porque ni siquiera de velocidad se trata la premura de que me cogió el sueño y voy un poco más tarde y necesito llegar mucho más temprano entonces hay una serie de factores que influyen directamente en las eventualidades que estamos teniendo nosotros como sociedad bien doctor Aiches muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy invitamos a todos nuestros amigos televidentes a que salgan a buscar este calendario tanto en su consultorio como en los demás lugares que usted lo va a tener disponible para que puedan acceder a esto y a ustedes amigos nos vemos mañana en otra entrega más del tribunal de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.